hola chicas y chicos cómo están todos por aquel lado de la pantalla yo de este lado estoy muy bien y pues pasando a saludarlos miren dónde ando hoy en el parque salí a caminar a dar una pequeña vuelta pues para aprovechar que hoy el día está bien bonito y pues me las traje a caminar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.